¿Alto al fuego? Sí, una mierda. Eres pura dinamita. ¿Y vosotros? ¿Cómo estáis? ¿Están mejor las cosas en San Miguel? Carl descubrió que en realidad las cosas no iban mejor. Según la última carta de Marie, su hijo estaba muy enfermo. Carl le había tomado una decisión. Esta guerra nunca acabaría. Tenía que escapar. Se iba a fugar. Yo lo estaba pensando. Digo, ¿este con un niño? Y cojo como está, se va. Este se va. No, cojo. Más o menos. Necesito un arma, ¿no? O algo así como para... Necesitarás unas tenazas. Está justo ahí. Vale. Ok. Quiere carnecita. El señor este. Campo de prisioneros, 1916. Veamos. Vida en los campamentos de prisioneros. Incluso en cautividad había diferencias de clases. Ahora campamentos estaban... No, algunos campamentos estaban destinados para oficiales y otros para soldados de a pie. Los prisioneros solían estar malnutridos, sobre todo si la población local también sufría la escasez de alimento. Los prisioneros de guerra sustituyeron a los civiles en el frente y trabajaban en fábricas de munición, granjas o minas. Bueno. Aquí es, en teoría, donde está la comida. ¿Uh? Ahí está pasando algo horrible. Alguien está muy enfadado ahí dentro. Veamos. ¿Qué hay por aquí atrás? ¡Oh! Fíjate. Cuaderno. Muchos soldados tenían cuadernos para escribir sus diarios y memorias. Estos cuadernos dieron a los historiadores un testimonio de primera mano sobre los horrores de la guerra vividos para los soldados. Veamos. Veamos. Esto es para el agua. Estas son las letrinas. Y ahí entiendo que están los oficiales y toda la pesca. Estas son las camas. Están todos ahí dormidos. ¡Ey! ¿Qué es esto? Una carta. ¿Eso es lo último? Sí. Creo que está todo súper desordenado en este episodio. Carta de un prisionero húngaro. Llevo ya casi tres meses en un campo de prisioneros en Reims. Nos tratan relativamente bien, pero estoy deseando salir de aquí. Con su permiso, cuando acabe la guerra, me encantaría volver a mi puesto de capataz. Aún conservo mis facultades y aunque no esté tan fuerte como antes, pronto estaría en condiciones de trabajar. Fíjate, o sea, están en la guerra y ya están diciendo, cuando acabe la guerra, me gustaría volver a conservar mi trabajo como capataz. O sea, tócate el alma de preocuparse por algo que tú no sabes. O sea, no puedes controlar nada de esto. Y tú dices, aún así tiene la buena fe y la esperanza de decir, oye, que quiero seguir trabajando como capataz. Es muy tierno. Espero tener noticias suyas pronto. Pobre señor. Vale, ok. Vamos a ver qué hay por aquí. Nada, ¿no? Más vallas. Vale, pues nada, aquí a ver qué puedo conseguir de aquí. Una puerta oculta. Vale, este señor está, creo que está con hambre. Joder. Es que todos necesitan algo. A cambio, o sea, quiero unos tirantes a cambio de un botiquín. Bueno, no sé. Y todo sale de las cenazas, ¿eh? O sea... ¿De dónde saco yo...? Por aquí tiene que haber algo, ¿no? Vale. Uh, vale. La cosa es cómo hago que esto se mueva. Necesito algo para... Para que eso caiga. Queriendo golpear a todo el mundo. Es que no sé qué hacer. No veo nada. Necesito unos putos tirantes. No se me ocurre dónde demonios puede haber tirantes. Por aquí, en las letrinas. Hola. Vale. Pues lo mismo, no hay agua, caballero. Voy a... Espera. Oh, vale. Esto me gusta. A ver. Espera. Vale. A ver. Ok. 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 ¿Qué es esto? Oh, una placa. Chapa de identificación alemana. Al inicio de la guerra, las chapas alemanas no eran iguales para todos los soldados. La forma, el material usado e incluso la información variaban según la región de procedencia del soldado. En septiembre de 1915 se presentó un modelo estándar redondo con el nombre del soldado, fecha y lugar de nacimiento y detalles de regimiento. El modelo fue sustituido a finales del 16. Que tú dices, vaya tontería gastar tanta cosa. Vale, yo diría que ya está, ¿no? Vale. 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 A ver, en teoría tendría que ir para el depósito de arriba. ¿O no? Ok. Ahora. Es que son tres palancas. Ok. Circuito cerrado. Ahora gotea por ahí. Vengamos para acá. Ok. Ahora lo tengo cerrado aquí. Ok. Esto está mal. Esto está muy mal. A ver, ya he hecho el circuito cerrado. Y en teoría ya lo he completado. Pero no sé dónde va ese agua. Y no sé si es que... Yo qué coño sé que le habéis hecho las tuberías. Yo qué sé. Lo vas a contar a mí. Vale. Este es el puto problema de los cojones. El problema está siempre abajo. Siempre. A ver. Ay, madre de Dios. Madre de Dios. Venga. Agua para el señorito. Aquí. Muchas gracias, Mersele. Bueno, ¿qué me vas a...? Vale. Ok. Vale. Y ahora... Después de tanto tiempo... Vamos a... Era por aquí, creo. Aquí. No, aquí no era. Aquí no era. Caballeros. Esto. Era aquí. Para que me diera... El botiquín. Tira para allá, que no sé por qué lo he movido. Ahí. Es que una vez ya completas eso... Muy bien, gracias. Vale. Qué buen mozo. Bien. Y ahora eran lo de... Aquí. Los sacos. El correo. Venga. ¿Qué? Ok. ¿Qué es esto? Ah, vale. Que se quiere... Que se quiere hacer un de esto. A ver. Eh... Ok. Ahora creo que puedo hacerme pasar por... Por... Bueno, como el tío este de categoría alta. Este que me había pedido... Ah, sí. Lo del... Lo que tenían estos en el... En la parte de atrás. Es verdad. A ver... A ver... Vale. A ver... Ok. Que era... Era el de... Ay... Era el... El de esto. El... Como... El suplente, ¿no? La guardia. La guardia. Dame esto. Adiós. Muy buenas. Me voy. Venga. Adiós. Ahí te quedas. A ver... Y ahora sí. Puedo darle esto que es como una pipa. De fumar. Una pipa de fumar. Aquí. Toma. A fumar. ¿Qué es esto? Ah, es el primer objeto que me faltaba. De acuerdo. Caja de galletas. Los prisioneros pasaban hambre en los campos y a menudo se robaba comida. Esta lata hecha a mano servía para guardar pan o galletas. El propietario podía llevarse su reserva de comida al ir a trabajar para evitar que se la robaran. Ay, pues mira. Buena idea. A ver. ¿Esto cómo lo hacemos? Anda. Estupendo. Estupendo. Y ahora tengo el jamoncito para el perrito. Porque aquí todo el mundo, todo el mundo tiene que comer algo. Venga. Ay, Dios mío. Menos mal. Las tenacitas. Vale. Que estos se quieren escapar. Venga. Vámonos. Corred, corred. No me ha dado tiempo a leerlo. No me ha dado tiempo a leerlo. Son años antes. Qué feliz se le veía. Hostia. Recién casados y les pilló, les pilló un bombardeo. Hostia, qué mala suerte, eh. Ay, perrete. Hostia, que creí que cuando este dijo de que había muerto, vamos. Hostia, vamos. Castillo, venga. Tamp tuo luxury. Tampo. 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 ¿Qué es esto? ¿No hay energía? Sí, ya sé que no hay energía ¿No podríamos aprovechar la energía de esta máquina o algo? Ah, vale, que lo tienes que poner tú Pues ponlo tú Ahí, muy bien Ahora, esto, la fuerza la hago yo ¿En serio quieres que nos montemos en este bicho? Vale, a ver Vehículos blindados La artillería de asalto se inventó durante la guerra En un intento de atravesar las líneas enemigas Aparecieron los primeros prototipos de vehículo blindado Los generales observaron que los vehículos con ruedos Eran ineficaces en un entorno de trincheras Claro, por el tema del barro Entonces, los ingenieros idearon prototipos Para resolver el problema Y la oruga resultó ser La solución perfecta La oruga que es, bueno Todo el sistema este de cadenas que tiene A ver, tierra de nadie La tierra de nadie era la zona situada Entre las trincheras aliadas y enemigas La distancia variaba entre los 45 y los 1300 metros Durante el día era vigilada Y cualquiera que se adentraba en ella Era disparado Por la noche se convertía en un escenario Para el espionaje Y se colocaban alambres de espino Y trampas para proteger las trincheras La mayoría de bajas Durante una batalla Tenían lugar en esta zona Veamos Están por ahí, por ahí detrás Una espadilla Bueno, bayoneta Bayoneta alemana rota Esta bayoneta alemana Larga, ancha y aplanada Se diseñó para golpear el tórax del enemigo Y romperle las costillas Y hay que ser mala persona Vale Me acabo de fijar que lo mismo Esto es para bajar Para bajar eso Ah, bueno, para moverlo No Vale, ya sé lo que tengo que hacer El puto perro Que nunca, nunca me sale Que sabemos todos los nombres Menos el nombre del perro Vaya Vale, pero 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 bájame de aquí Ok Pues ya estamos Dame eso Estupendo Muy buen chico Y ahora nos vamos Vale Pues ya está Aquí tiene Vale, para adentro El perrete Y el perrete El perrete no cabe No toman en cuenta el perrete Espera, que lo Que lo tengo que dirigir yo Creo que vamos en dirección contraria Pero venga, vamos para allá Vamos para allá Que no se diga ¿Me puedo bajar? Sí, no Quiero bajarme de esta cosa A ser posible Vale Vale, ok Vale, sí, sí Tú, usted vaya para allá Caballero Pero yo voy a ver Que hay en este sitio Aquí Justamente Aquí Mira Una rata Esto es nutritivísimo Vaya Rata muerta Una rata muerta No era de desperdicio Especialmente ensartada En un pincho listo Para asarse en la cena No se puede Razonar con un hombre hambriento Eso es cierto Veamos Ok Diría que no Que no es por aquí Diría que no Los soldados por ahí Corriendo Como locos Faltan Uh Moneditas Monedas alemanas El marco Se devaluó Mucho después No Mucho Durante la guerra Para que el imperio alemán Yo voy cambiando las cosas Para que el imperio alemán Pudiera Afrontar el esfuerzo bélico El salario De un soldado De los soldados alemanes Era tan bajo Como el de sus enemigos aliados Ganaban Menos de 16 marcos al mes Es decir 10,50 libras 84 dólares Actuales Hostia Que miseria Si Así no me extraña Que Que de esto Luego tío Sam Pues hizo Hizo Negocio El negocio De su vida Vaya Veamos Uff ¿Qué está ¿Qué está haciendo usted? Ah Espérate ¿Estás queriendo? Vale Espérate, no Ok Yo diría que más o menos Es esto lo que quieres ¿No? Pues venga ¿Quieres esa pieza? Pues yo le doy esa pieza Caballero Como que no te gusta Si es igualita Ah, bueno No, no es igualita A ver No, no es igualita ¿Así? ¿Tú crees que es así? Yo no sé Yo ya no sé Pues salió la cinemática y todo Y yo me he quedado bueno Pues si no es así, no sé cómo será A ver Esto se le parece un poco Vale, esta sí Vale, ahora solo quiero un cuadrado, ¿no? ¡Suscríbete al canal!